Ahora. Información de esta hora, está hablando la vocera de la Fiscalía Nacional, Mar Terrera, vamos a escuchar. ...con distintos fiscales regionales que de alguna manera están vinculados a la situación que estamos viviendo como fiscalía en la región de O'Higgins. Y en virtud de estas reuniones que ha estado conduciendo el día de hoy, y habiendo estado pendiente incluso en el extranjero de esta situación, ha tomado una serie de decisiones que les queremos informar. En primer lugar, la causa referida, la causa denominada como causa Iglesias, que se encuentra radicada en la región de O'Higgins, deja de estar radicada en esa región y pasa a trasladarse a la Fiscalía Regional Centro-Norte, bajo la conducción del fiscal Javier Armendariz. Insisto, esta es la causa que se llevaba hasta el día de hoy en la región de O'Higgins, sin perjuicio de otras aristas relacionadas con congregaciones, que se lleva en la Fiscalía Metropolitana Sur. En segundo lugar, exactamente, en segundo lugar, las causas referidas a las listas de espera, a las listas GES, a la causa GES. Esa causa pasa a radicarse, también de la Fiscalía Regional de O'Higgins, pasa a radicarse en la Fiscalía Metropolitana Occidente. En tercer lugar, el fiscal adjunto Sergio Moya vuelve a la Fiscalía Regional de O'Higgins a cumplir sus funciones y finalmente el Fiscal Nacional también ha instruido a la División de Contraloría Interna de la Fiscalía Nacional constituirse en la Fiscalía Regional de O'Higgins, objeto de hacer una revisión de los procesos que se están llevando, haciendo las distintas investigaciones en esta región y que podrá apoyarse en definitiva por las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional que sean necesarias. Esas son las decisiones que el Fiscal Nacional ha tomado el día de hoy relacionadas con la situación de la Fiscalía Regional de O'Higgins. ¿Y la de los jueces de Rancagua? ¿Qué pasa con eso? Las causas que se refieren a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua siguen radicadas en la Fiscalía Metropolitana Sur. Esa resolución sigue vigente. ¿Y Sergio Moya sigue a cargo de eso? El fiscal Moya vuelve, como dije anteriormente, vuelve a la Fiscalía Regional de O'Higgins a cumplir sus funciones. ¿Se le saca de esa causa? El fiscal Moya, exacto, vuelve a la Fiscalía Regional de O'Higgins y esa causa está radicada en la Fiscalía Sur. ¿Y por qué se le saca de esa causa? Bueno, porque evidentemente hay una situación, hay un escenario actual que ha complejizado la tramitación de estas investigaciones. Ustedes entienden que son investigaciones de alta complejidad. Y en el escenario actual donde el fiscal Moya está siendo imputado penalmente, lo que se pretende en definitiva es dar las mayores garantías respecto de la tramitación de todas estas investigaciones que son todas muy importantes. ¿Se le va a suspender al fiscal Moya a la cual se le va a ir a noarias? Eso es algo que debe consultarse en la región, porque el fiscal nacional no tiene ninguna atribución en materia de responsabilidad disciplinaria respecto del fiscal Moya. El fiscal nacional solo tiene atribución en materia de responsabilidad disciplinaria con respecto a fiscales regionales. Por eso él puede decretar la suspensión del fiscal área, no puede pronunciarse de ninguna solicitud respecto del fiscal Moya, que es un fiscal adjunto. ¿Vuelve como gestión de la unidad de alta complejidad? Eso depende de la región, pero hasta ahora él sigue como fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad. ¿En qué va la investigación administrativa en contra de Emiliano Arias? Eso es una investigación que está pendiente y que sigue su curso con distintas diligencias a cargo del fiscal Alberto Ayala. ¿Cuáles son las denuncias que hay en su contra por maltratos, por ejemplo, o hay antecedentes? Respecto de... ¿Perdón? Tampos. Ah, no, no nos ha llegado todavía. ¿Puedo creer el punto de lo que sucedió hoy en la casa del fiscal Moya, el allanamiento que se le hace a su oficina y a su casa? ¿En qué marco es y en qué investigación? Eso es en el marco de una investigación llevada a cabo por el fiscal regional Carlos Palma, referente a la causa Huracán. ¿Eso es por alguna que... Esta crisis a nivel global, desde el fiscal nacional ha quizás abordado esto con la gravedad que se le llama una crisis. ¿Ustedes consideran también que es una crisis para el Ministerio Público tener a dos fiscales de alta connotación pública, investigados siendo objeto de investigaciones en calidad de imputados, tanto en Huracán como por hechos de presunta corrupción? Nosotros hemos respondido eso previamente. Es una situación que, sin duda, es más que lamentable para la institución, pero se están siguiendo a cabo, se están llevando a cabo todos los cursos de acción que la ley contempla para estos casos y se están llevando a cabo todas las investigaciones y nosotros confiamos que todas estas investigaciones se estaban llevando a cabo con plena objetividad, respetando la presunción de inocencia, pero también con la celeridad que ello requiere. Por lo tanto, tenemos la tranquilidad en ese sentido. Ahora, ¿de qué es una situación que resulta absolutamente lamentable para la institución? Sin duda que no lo vamos a negar. ¿Estaban habitando ustedes del email del fiscal Moya al mayo de un retiro marino, entendiendo que no son antecedentes nuevos? Por supuesto que no estábamos al tanto. Evidentemente que no, porque si no, ya se hubieran iniciado las investigaciones correspondientes. Evidentemente que no estábamos al tanto. Marta, ¿y es correcto que un fiscal dé instrucciones o recomendaciones a personal de carabineros, tal como lo hizo el fiscal Moya, y se ve en este correo electrónico? Eso corresponde, entiendo la pregunta, corresponde a la investigación penal que está llevando el fiscal Carlos Palma. No vamos a emitir pronunciamiento respecto a investigaciones en curso. ¿Pero no corresponde entonces a un fiscal lo haga? No voy a emitir pronunciamiento respecto a investigaciones en curso. ¿Lo de acuerdo al reglamento interno de la pandemia? No, no hay reglamento interno para esos efectos. Los fiscales dan instrucciones a las policías en el marco de sus investigaciones. Eso es lo que puedo decir al respecto. ¿Y el caso de Oscar Toledo, el ex canciller del arzobispado? Eso corresponde a la causa Iglesias, por lo tanto también es trasladado al fiscal metropolitano Javier Armandari. Quiero preguntarle también respecto a lo que pasó a principio de semana. Ya se informó que se eliminó este protocolo, este acuerdo de trabajo conjunto entre la Fiscalía y el Episcopado. ¿Eso respondió finalmente, si bien ustedes emitieron un comunicado, pero responde más bien a un llamado ciudadano, a las críticas que se generan? Yo creo que eso ya ha sido bastante respondido, inclusive el fiscal nacional ha respondido directamente a ese tema. Efectivamente nosotros reconocimos un error al no haber escuchado a las víctimas en la suscripción de este convenio y eso llevó entonces a dejarlo sin efecto. Bien, escuchábamos a Marta Herrera, vocera de la Fiscalía Nacional, luego de que Jorge Abo, tras su regreso antes de tiempo a nuestro país, entregara medidas con respecto a la Fiscalía Regional de O'Higgins. Son cinco. Causa Iglesias pasa a la Fiscalía Regional Centro-Norte, que está a cargo del fiscal regional, el fiscal, perdón, Javier Armendariz. También la causa Lista-GES pasa a la Fiscalía Metropolitana Occidente, desde la Fiscalía Regional de O'Higgins. El fiscal Sergio Moya vuelve a la Fiscalía Regional de O'Higgins, volvería a la unidad de alta complejidad, se entiende, y la Contraloría Interna de la Fiscalía Nacional se va a constituir en la Fiscalía Regional de O'Higgins, por todo lo que está sucediendo, evidentemente, en esa zona, desde las denuncias, por lado otro, en el Ministerio Público. Vamos a estar con más reacciones y antecedentes con respecto a esa noticia.